Desde su elección el pasado marzo de 2013, el Papa Francisco no ha cesado de sorprender a fieles y escépticos por sus gestos y palabras. Entre sus gestos se encuentra el acercamiento hacia los teólogos y las teólogas de la liberación en América Latina. Dicha teología ha sido condenada por los papas anteriores. En un texto que escribió calificado como revolucionario La Alegría del Evangelio, critica el neoliberalismo y afirma que la crisis actual es resultado del capitalismo salvaje. Según analistas internacionales, parte de su credibilidad estará en juego en la actitud que el Vaticano asuma hacia las mujeres. Francisco reconoce que están marginadas en la Iglesia Católica, sin embargo aún no han sido incorporadas a los ámbitos de responsabilidad eclesial. Muy buenos días y le damos la bienvenida a la analista internacional Susana Mangana y comenzamos por allí, por este primer año del Papa Francisco que su última actividad fue ayer cuando recibió en el Vaticano al presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Hay mucha expectativa y eso también tiene sus peligros, Susana, tener mucha expectativa de los cambios que pueda procesar el Papa Francisco. Así es Ana María, buenos días. Me parece que es importante colocar las cosas en su justa medida, es decir, el Papa Francisco, el Papa argentino, latinoamericano, el primero que hemos tenido, por lo menos en tiempos recientes, hubo otros no latinos iberoamericanos, si se quiere hubo el Papa Borgia, por ejemplo, español. Pero es importante recordar entonces que las expectativas son muchas, es decir, el Papa Francisco lo que ha sabido es cambiar no el mensaje en sí, no las normas, pero sí el estilo de su pontificado. Es un hombre que no apoya el lujo, la asuntuosidad, es sumamente humilde, sencillo, lo hemos visto en cantidad de imágenes acercándose a los niños, acercándose a saludar a la muchedumbre, pero también, por ejemplo, lavándole los pies incluso a reos, pero también a una musulmana entre esos reos. Entonces es un hombre que quiere una iglesia de los pobres, que quiere evitar palabras malditas, ¿verdad?, como por ejemplo el capitalismo para él, que incluso no duda en criticar al G8 y que dice que debe servir a la humanidad y no sólo para gobernar, ¿verdad? Entonces yo creo que es un Papa que ha elevado las expectativas, sin lugar a dudas se ha granjeado el respeto, el cariño e incluso la devoción de millones de católicos alrededor del mundo, pero también de aquellos que dicen no seguir la fe católica, pero que además incluso no creen. Y en ese sentido yo creo que se ha ganado también el respeto de buena parte de los líderes internacionales, entre ellos Barack Obama, ¿verdad? Y es importante que tenga una voz de liderazgo el Papa Francisco porque por ahora es un hombre respetado, pero si te parece podemos analizar un poco cuál fue la herencia, es decir, qué legado le dejó su antecesor el Papa Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, y fue una iglesia con muchísimos problemas, no sólo las acusaciones de pedofilia, no sólo las finanzas interpeladas o cuestionadas del Vaticano, sino también una gerontocracia y una especie de dinosaurios y un poder absolutamente central de Roma que era realmente asfixiante y ha tenido que luchar contra todo eso, ¿verdad? Por eso es que se lo llama un Papa transgresor, pero yo creo y quiero recordar que no es tan transgresor y esto no es una crítica al Papa Francisco, pero en un año este hombre, por más buenas intenciones que tenga, no puede mover todos los cimientos de una tradición como es la del Vaticano, pero además una estructura muy pesada como es también la de la Iglesia Católica. Con lo cual tenemos que rebajar un poquito esas expectativas para que de otra manera las ilusiones luego no sean frustraciones o no sean sueños rotos. En el caso concreto de la mujer todavía queda mucho por hacer porque él reconoce el papel de discriminación que ha sufrido la mujer y de servidumbre a la que está muchas veces sometida en la Iglesia Católica, pero va a llevar muchos años, creo yo, incluso alguna generación más, el poder elevar el estatus y el rango de las mujeres dentro de la Iglesia Católica al que ostentan los varones, ¿verdad? Y eso por razones de fuerza mayor, tiene que enfrentarse a una curia y a un poder central de Roma, pero también a otros cardenales, a otros obispos que opinan bien diferente de él, como también con las finanzas y tú ibas a comentar alguna noticia reciente. Sí, sí, precisamente en las últimas horas se conoció que luego de un estudio de seis meses el Papa Francisco destituyó a un obispo alemán por gastos excesivos. El obispo de lujo le llamaban, ¿verdad? Exactamente, por haber invertido muchísimo dinero en refaccionar la residencia de los obispo. 42 millones. 42 millones de dólares por haber, bueno, gastado dinero excesivo que va todo lo contrario a lo que es el mensaje del Papa Francisco. Bueno, entonces, todo ese tipo de decisiones que parecerían tan simples, es evidente que no lo son. No lo son porque tienen mucha oposición. Deben tener mucha oposición dentro de la propia iglesia, de los que no les debe gustar nada que se meta con las finanzas del Banco Vaticano, que no les debe gustar nada que hoy la iglesia católica esté reviendo. Yo lo leía, yo se lo comentaba, mira, al arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, yo lo leía en la prensa española que el Papa Francisco en la última reunión de obispos pidió que se estudiara un documento de un obispo alemán que plantea la eucaristía para las personas divorciadas. Todos sabemos que dentro de la religión católica, una vez que una persona es divorciada ya no puede, ¿verdad? Es decir, bueno... Sí, prácticamente es marcada por la... Exactamente. No en la sociedad, evidentemente, y tampoco a nivel de colectivo cristiano-católico. Pero sí para los católicos. Exactamente, pero sí para la iglesia, dijéramos. Entonces se señala que todas aquellas personas divorciadas vueltas a casar, se va a rever la decisión de la iglesia respecto a ellos. Es algo que está a estudio, no es algo que todavía se ha sido. ¿Se van a poder volver a casar por iglesia, divorciados? Por ahora eso no. Eso es una cosa a estudio, ¿verdad? Es decir, y va a tener que pasar todo este 2014, pero no es una decisión pequeña. No, no es menor, pero el Papa Francisco, si algo tiene, es esa cercanía, ese carácter bonachón, esa sonrisa franca, ese estilo campechano también. Para empezar, no vive en la residencia papal, sino que vive en un hotelito, maneja un auto muy sencillo, ¿verdad? No un hotelito, evidentemente, muy pobre, ¿no? Pero evidentemente mucho más sencillo que la residencia donde habitaron papas anteriores a él, sus antecesores. Pero sobre todo yo creo que es su estilo de acercarse a los más pobres, a los más marginados. Él dice no, por ejemplo, a la política neoliberal de la exclusión. Él dice no a la idolatría, al dinero. Él dice no a las diferencias, a las inequidades que generan violencia. Él se acercó, por ejemplo, en su primera visita al exterior, que fue a Brasil, el país que tiene mayor cantidad de católicos en el mundo. Era una visita muy esperada a nivel de Latinoamérica, pero también para todos los católicos del mundo. Y era el momento álgido de las protestas, de las manifestaciones sociales del Sao Paulo, por ejemplo, que después se gestó a raíz de esa visita del Papa Francisco. No porque él visitara, pero sus palabras de aliento que dijo a los jóvenes, quiero lío, tiene que haber lío y que la Iglesia salga a la calle y se comprometa. Es un mensaje muy directo y muy claro. Pero también a la comunidad homosexual cuando les dice quién soy yo para juzgarlos, ¿verdad? Yo creo que eso es un mensaje muy fuerte. Muy fuerte e impensable en época de incluso Juan Pablo II y mucho menos con el Papa Ratzinger, Benedicto XVI, ¿verdad? Con lo cual, esa gestualidad, esa simbología que se acerca mucho a la teología también del bien común, de poner palabras en el debate que son malditas, por ejemplo, la ética, la solidaridad, preservar las fuentes de trabajo, que es algo que en el neoliberalismo no se habla de ello. Me parece que él apuesta a eso y este texto de la alegría del Evangelio nos lo vuelve a recordar, ¿verdad? Hay capítulos sin cerrar desafíos como, por ejemplo, la discriminación hacia la mujer, el tema de los divorciados, pero también las finanzas que siguen siendo poco menos que opacas en el Vaticano. Y para ello tiene que enfrentarse a los dinosaurios justamente que están allí instalados, como se les llama en la jerga, en el Vaticano. Pero yo creo que por ahora hay que darle un voto de confianza, pero rebajando, reduciendo las expectativas para que realmente después no se hagan añicos esas esperanzas. Sí, realmente porque es evidente que él se ha planteado un conjunto de desafíos muy importantes que no son fáciles de resolver, aunque por supuesto la población, mucha población en el mundo espera que se resuelvan. Un ejemplo es lo que le plantea Naciones Unidas, ¿no? Cuando la ONU le plantea que la Iglesia sea capaz de denunciar a la policía a los pedófilos. Bueno, eso es algo que todavía se está lejos, ¿no? Esa denuncia todavía no, por lo menos no ha sido aceptada, ¿no? Sí, y también no llegan todavía las excusas del Vaticano, por ejemplo, para los teólogos de la liberación. Teólogos y teólogas de la liberación que es un movimiento muy fuerte aquí en Latinoamérica y que él conoce de primera mano, ¿verdad? Así como también para las teólogas feministas que entienden que hay una jerarquía patriarcal muy machista por otra parte en la Iglesia Católica y que entienden que no se está respetando la voluntad incluso de la comunidad de Jesús de hombres y mujeres iguales en el Evangelio. ¿Te acordás que en su visita precisamente a Brasil, donde la teología de la liberación es muy fuerte, allí está Leonardo Boff, es decir, es muy fuerte. Bueno, había mucha especulación si los iba o no los iba a recibir. Finalmente no los recibió, pero hay un acercamiento, hubo algunos mensajes del Papa Francisco hacia los teólogos, y como decís vos, teólogas brasileñas, que tenían mucha expectativa, que es una teología que ha sido rechazada. Claro que sí. Condenada incluso. Condenada por los papas anteriores y bueno, y que Francisco está dando pasos de acercamiento. Así es. Vamos a ver hasta dónde se llega, ¿no? Lo que yo creo que el Papa Francisco, y es importante en la reunión con el presidente Obama, debe también insistir mucho más en conflictos internacionales como la guerra de Siria, donde también están involucrados cristianos, porque yo creo que el Vaticano puede y debe tener otro rol de liderazgo, pero de mucho mayor peso, pero sobre todo que su voz se escuche con contundencia, porque hay situaciones donde incluso desde el punto de vista de lo que es la guía espiritual de esos cristianos, yo creo que estamos fallando, ¿verdad? Y me parece que el Papa Francisco es un hombre consciente de las necesidades del prójimo, lo ha demostrado incluso mucho antes de llegar a ser Papa, por eso es que se lo eligió, y yo creo que esa cercanía a los que sufren, esa cercanía a los excluidos de la sociedad, a los marginados, también exigen de él un rol a nivel internacional, que sería bueno que escuchemos su voz. Susana, vamos a cambiar de tema, les presentamos el siguiente informe y luego les contamos. El señor nació en Macedonia, en la antigua Yugoslavia, y su familia emigró a Israel en los 50. Toda la vida hablamos latino en casa, yo estoy seguro que soy de familia de sefarad. Este carnicero de Jerusalén habla la lengua de los judíos sefardíes que fueron expulsados de España en el siglo XV. Como él, este abogado israelí de origen argentino también podría obtener la nacionalidad española si se aprueba el anteproyecto de ley presentado por el gobierno español. Y esta información que la veíamos a partir de la televisión española, ha por lo menos sorprendido esta idea del gobierno español de enviar un proyecto de ley para reconocer a los judíos sefaradíes que fueron expulsados en el 1492. Se trata sobre todo de un anteproyecto de ley aprobado en febrero pasado que ha generado mucha polémica a nivel interno, pero también mucha expectativa fuera de España porque las cifras no están claras. Es decir, no sabemos si hay entre 500.000 y 3 millones y medio de sefardíes en el mundo. Sí se sabe que se expulsaron cerca de 200.000 judíos en 1492 cuando los reyes católicos los querían forzar a la conversión y muchos decidieron que no, que preferían exiliarse y fueron expulsados. Con lo cual muchos de ellos transitaron un periplo muy azaroso a través de Marruecos, Argelia, el norte de África, hoy hasta llegar a Turquía, donde permanecen muchísimos de ellos, pero otros muchos también acabaron recalando en toda América Latina. Por eso es que esa lista falsa que circuló a través de las redes sociales con apellidos sumamente comunes como Gómez, Sánchez, Martínez, Encina, en fin. Misrachi. Misrachi, que es misrachi, ¿no? Misrachi, aparecía escrito misrachi. Exactamente. Pero sí, está en ese origen. Claro, está en ese origen, lo que pasa es que va a ser sumamente... Judíos, sefaradíes... Pero sumamente difícil, primero. Es un anteproyecto de ley, todavía tiene que aprobarse. Sí, sí, sí. Segundo, esa lista de 5.500, 5.200 apellidos no es la verdadera. Por otro lado, es muy difícil comprobar cómo demuestras tú que tienes origen sefardí desde el momento en que muchos de ellos no nacen de vientre judío, con lo cual, si no naces de un vientre materno, o sea, de madre judía, no permaneces dentro del colectivo judío. A mente que tengas que demostrar después que has tenido arraigo, que has tenido una cercanía con España. Son todo cosas... Parecería muy vagas, ¿no? Sumamente vagas, amplias, difíciles de concretar. Ahora bien, la avalancha de solicitudes, de documentos, de papeles, de información en los consulados españoles, por supuesto, que en Tel Aviv, en la Embajada Española en Israel, pero también aquí en América Latina... En el mundo entero dicen que en Brasil el consulado se ha abarrotado. Claro, de todos los sefardíes que se presentaban a decir, bueno, ¿qué tengo que traer? ¿Qué tengo que hacer para poder obtener esta ciudadanía? La colectividad sefardí es una de las ramas dentro del judaísmo, como tenemos la rama más importante, más conocida quizás, que son los askenasíes, no importante en cuanto a su importancia de estatus, pero sí la que más abundan, más numerosa, que son los judíos provenientes de Europa. Sefardíes justamente venían de Sefarad, que es lo que significaba la palabra España, ¿verdad? Muchos de ellos aducen ahora y argumentan que mantienen el ladino en sus hogares. Yo, sinceramente, no los escucho hablar el ladino porque es un derivado del español medieval que quedaría hasta ridículo expresarse de esa manera. Claro que me he encontrado con sefardíes en San Francisco, Estados Unidos y aquí en Uruguay que mantienen algunas costumbres culinarias, algunos guisos como las lentejas y demás, que son evidentemente de matriz española, pero en América Latina son millones, realmente no sabemos si hay hasta dos millones hoy de ciudadanos de distinta nacionalidad, paraguayos, colombianos, pero también chilenos e incluso uruguayos que van a poder reivindicar su origen sefardí. Para ello van a necesitar algún tipo de documento certificado expedido por el gran rabinato de su comunidad en su país de residencia, Paraguay o Uruguay, por ejemplo, pero también pueden consultar a la Federación de Comunidades y Entidades Judías de España que por estas horas están superados y realmente no dan abasto para contestar el e-mail, para contestar los Twitter, los Facebook, es decir, redes sociales, donde han explotado, han estallado las redes con esa cantidad de consultas. Sobre todo por esto que vos planteás, porque en las redes sociales apareció una lista de nombres, fíjense ustedes, más de 5.000 apellidos en realidad, que señalaban, si usted tiene este apellido, va a poder tener nacionalidad española. Hoy, precisamente, el país de Madrid hace un título entre signos de interrogación que dice ¿Su apellido también está en la lista falsa para obtener el pasaporte español? Claro. Porque, es decir, todavía, y eso lo aclaró el gobierno de España, le pide a la gente que en todo caso entre a la web, que vea en qué se está en realidad, es un anteproyecto que se está estudiando en el Parlamento, no hay una lista de apellidos. No, y lo importante a tener en cuenta es que, de alguna manera, después esto habrá que bajarlo a tierra, porque los consulados no tienen capacidad humana para tramitar todo esto, pero además, administrativamente, sería un agravio comparativo para muchos otros que también, habiendo acumulado años de residencia en España, habiendo demostrado arraigo en el país, de repente no puedan acogerse a la carta de naturaleza de ser ciudadano español. No quiero con esto desestimar a nadie que realmente pueda comprobar fehacientemente y demostrarlo. Ahora, sí que yo creo que hay que tener dos cosas claras. Esto se trata de un acto de reparación histórica, es decir, España le debe una disculpa al pueblo, a la comunidad sefardí y a aquellos descendientes de los judíos españoles que debieron emigrar, que debieron exiliarse y que realmente habían contribuido muchísimo a la riqueza y a la cultura judio-española de la época medieval, pero, por otro lado, aquellos que hoy reivindican esa nacionalidad no lo hacen ni siquiera con el afán de emigrar a España, porque España hoy está en una situación todavía muy crítica después de salir de una crisis, pero sale muy tímidamente y tibiamente en algunas situaciones y en algunas comunidades que antaño eran netamente industriales y eran muy pujantes, como el País Vasco, conozco la realidad de mi pueblo, dijéramos, y realmente están en una situación crítica en algunas localidades, con lo cual no es halagüeño el panorama para emigrar, pero sí tenemos que decir que lo que buscan entonces es el pasaporte para sus hijos, para generaciones venideras, que es legítimo una vez que se abre la canilla. Sí, para tener el pasaporte de Europa. Exactamente, un pasaporte europeo que te permite moverte libremente por el espacio Schengen, pero entonces también a uno le asalta la duda de por qué las autoridades españolas deciden hacer esto ahora, sabiendo y previendo de antemano que esa avalancha de consultas les van a venir, con lo cual no parece muy razonable alarmar a la población internamente de que se vienen, se vienen los sefardíes, y por otro lado tampoco parece muy propicio ilusionar a la gente si después realmente esa lista de apellidos, porque si va a ser una cuestión patronímica, te vuelvo a decir, es un chiste, porque muchísimas personas podrían decir mi apellido Sánchez Gómez Martínez, soy judío sefardí, y realmente no tienen ya condición de judío, porque ni siquiera el propio colectivo judío se lo reconoce. Una vez de que no naces de vientre judío, no eres judío para la comunidad judía, y el proselitismo se hace a la interna, no hacia afuera, es decir, no hay un proselitismo activo de decir conviértase al judaísmo, sino que lo que se intenta es que los judíos sigan practicando su fe, pero dentro de su comunidad. Sí, y realmente cuando uno veía, por lo menos en internet, en las redes sociales, ojo que insistimos, es un anteproyecto que se está estudiando, seguramente eso se irá ajustando, cuando uno veía las condiciones, es como vos decís, eran muy vagos los planteos. Muy vago, muy amplio. Que vos tengas relacionamiento con España, y eso cómo se demuestra. No solo arraigo, sino que hayas mantenido vinculación con España, cómo lo demuestras. Y eso es realmente muy difícil, y por eso también la ley va a tener que ser sumamente clara y aterrizada, porque de lo contrario les están pasando un fardo muy pesado a los consulados españoles, sobre todo en Latinoamérica y en Israel, ¿verdad? Que por estas horas tenemos que pensar que la mayor cantidad de sefardíes también en un solo país están concentrados en Israel. En definitiva, a los que les interese el tema, de pronto pueden entrar a la web del gobierno español. Yo creo que eso sería más lógico, ¿verdad? Del gobierno pueden ponerse en contacto con esa federación de comunidades o entidades judías de España, y después hay una página web que se llama sefarad.com, y bueno, ahí pueden averiguar mucho más información. Susana, gracias, yo pensé que íbamos a hacer español a las dos, pero ya veo que está un poco lejos. Lo mío está un poco lejos. Nos vemos en el próximo video. Nosotros nos invitamos a seguir con más InfoTN1.